God of War es una de esas sagas que uno quiere jugar, jugar y jugar Presionar el cuadrado, cuadrado, cuadrado y triángulo a lo loco Para acabar con tus adversarios Y cuando aparece ese círculo sobre un enemigo ¡Ay mamita linda! La adrenalina sube a 500% Pero de los 8 juegos principales 4 son perfectamente jugables en nuestros teléfonos ¡Primero! Como primera opción tenemos al God of War Chimes of Olympus Cronológicamente ubicado antes del God of War 1 Aquí Kratos es el campeón de los olímpicos Y debe rescatar al dios Sol que ha sido raptado En este título tendrás que enfrentar a Tigres Dientes de Sable La esposa de Hades Los dioses del Olimpo también me fallaron Y a Barney dirigido por Zack Snyder Este juego puede ser fácilmente emulado en la PPSSPP El emulador de la PSP Segundo Ubicado entre el God of War 1 y God of War 2 Tenemos al God of War Ghost of Esparta En este juego Kratos tiene unas pesadillas que lo llevarán a la mítica Atlantis Donde tendrá que batallar con Minotauros Cíclopes Y Calamardo dirigido por Zack Snyder Al igual que el juego anterior Este juego puede ser ejecutado en la PPSSPP Disponible en la Play Store Y que por cierto que la calidad de este título Está al nivel de un juego de la Playstation 2 Si tienes un gama baja podrás ejecutarlos con tranquilidad Aunque lo más recomendable es jugarlos en un gama media hacia arriba Para una mejor experiencia Tercero Como tercer juego tenemos al God of War 1 El primer título de la saga Aquí Kratos busca venganza Y deberá enfrentarse a arpías voladoras Al mismísimo dios de la guerra Ares Y Orochimaru dirigido por Zack Snyder Esto gracias al emulador de la Playstation 2 El ITER SX2 Que por supuesto está disponible en la Play Store Cuarto Y si este emulador puede ejecutar el God of War 1 Por supuesto que también podrá con el insuperable God of War 2 Aquí Kratos ya es el dios de la guerra Y sus enemigos serán más cíclopes Más minotauros Y nada más ni nada menos que el mismísimo El mismísimo dios del Olimpo Zeus Tiene por qué ser así hijo mío Y también te enfrentarás a Pinocho dirigido por Zack Snyder Si tienes un gama baja Estos dos últimos juegos los correrás Lo más recomendable es tener un gama media alta O un gama alta Para que puedas disfrutarlo de manera adecuada Y para que aproveches todos estos juegos Te recomiendo este increíble Gamepad Aparte que le da un aspecto tipo la Nintendo Switch a tu teléfono La reseña completa te la dejo por aquí Comparte el video Y nos vemos a la prop 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 ¡Suscríbete al canal!